Basta, dementes hipócritas Basta, dementes estordas Que nos quieren andar Levantemos, para siempre la espalda Destrocemos el látigo Que nos quiere marcar Confesino, por tu propia tierra Obrero, por tu propia fábrica Estudiante, por tu propia idea Busquemos lo que ha de emancipar Sequemos el sudor de nuestra frente Y busquemos tras las nubes al sol Busquemos con alboroso El sol maravilloso De la revolución Busquemos con alboroso El sol maravilloso Reportando para Porrea TV Nos encontramos acá Frente a la sede de la ONU En donde se encuentran jóvenes De las universidades autónomas Protestando Presuntamente por un presupuesto justo Y aquí los vemos a todos Vemos la organización La logística Que acompaña esto Vemos que tienen botellas de agua Pediasur Muchas botellas de Pediasur Tienen paramédicos Tienen un equipo También aquí de prensa Aquí a nuestra derecha Equipo de prensa Tienen más allá A la policía de Chacao También Resguardándolos Evidentemente Todo un sistema De logística Que llama mucho la atención Por su nivel de organización Nunca habíamos visto Una huelga de hambre Que contara con Tales elementos Para Porrea TV Nos gustaría saber Por qué están ustedes En huelga de hambre Nosotros estamos en huelga de hambre Porque necesitamos De parte del Ministerio De Educación Superior Que dé respuesta A las necesidades Que nosotros Como comunidad universitaria Tenemos no solamente Como estudiantes Sino también Como comunidad universitaria En general Porque los profesores También tienen deficientes Pero ustedes no piensan Que hasta ahora Las universidades Llamadas autónomas Han sido exclusivas No han sido inclusivas No son unas universidades Realmente no son democráticas Hasta ahora Mira yo vengo De la Universidad del Zulia Y te digo con mucho orgullo Que es una de las universidades Con más programas de inclusión Este A nivel nacional Porque tienen programas Para API deportivo API indígena Donde se les da El derecho a estudiar A muchos indígenas Y los estudiantes Que quedan excluidos Los millones de estudiantes Que han quedado excluidos Históricamente De estas universidades A través de los filtros Universitarios ¿Qué te parece eso? Mira Yo creo que Se ha avanzado mucho En cuanto a ese punto Ya que Se han eliminado En diferentes escuelas Por lo menos En mi universidad Que es la Universidad del Zulia No existe ningún tipo De prueba de admisión Desde hace ya varios años Y aparte Como tú decías Universidad democrática Y que universidades más democráticas Que las autónomas Donde el estudiante Tiene la oportunidad De elegir A sus representantes Donde Cosa que no tienen Muchos compañeros De otras universidades Que se le imponen Día a día Cualquier militar O cualquier Este Personaje De la política Actual Como es el caso De los compañeros De la UNEFO Y no te parece No te parece Que el presupuesto De la universidad Por ejemplo Las universidades autónomas Se llevan más Del presupuesto Que la universidad bolivariana Que tiene muchas más Personas estudiando allí Mira lo que pasa Es que la universidad Es autónoma E invierte en investigación Dan resultados En investigación E invierte No solamente En lo que es La academia Como la formación Integral de un hombre No más Va más allá Va más allá Con proyectos Que ayudan a la sociedad Va más allá Pero dice que Las universidades venezolanas Están lejos De todas las universidades Del mundo Que están muy atrasadas A pesar del presupuesto Que tiene No hay grandes Investigaciones Y son universidades Que tienen años En comparación A la universidad bolivariana Que tienen pocos años Es por eso Podemos comparar La calidad De los egresados De cada una De las universidades Y podemos ver Que los egresados De las universidades autónomas Tienen más capacidad De entrar a algún trabajo Que cualquier compañero Y no es por menospreciarlo Pero es cuestión De las empresas Por algo elegirán A los estudiantes De las universidades autónomas ¿Tú crees Que no es una discriminación De la derecha Hacia los estudiantes De la universidad bolivariana? Mira, no creo Que sea una discriminación ¿Qué parece a ti Que un voto De un profesor Valga más Que el voto De un trabajador Y de un alumno? Mira, nosotros estamos En contra De que El promedio Pero que si Lo ponemos a evaluar Y tal cual Como lo hacía La Asamblea Nacional Hay que elegir Ciertos porcentajes Porque por ejemplo En el Zulia Se eligen 18 o 20 diputados Y nosotros tenemos A 16 Y así pasa Con los caustros Electorales O con los programas Colegiados Como son las universidades La universidad del Zulia Tiene 60 mil estudiantes Y su capacidad De profesores No pasa de 5 mil Entonces De alguna forma U otra Son diferentes puntos de vista Se ve un poco controversial Que 60 mil personas Priven por los derechos De esos 5 mil Y ustedes ¿Por qué no agotan Todo el debate? O sea que Quieren conseguir ustedes Protestar aquí Frente a la ONU Mira No, no estamos Frente a la ONU Estamos frente Al programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Bueno, nosotros queremos Una respuesta inmediata De parte del gobierno Una pronunciación Que acepte Que ha tenido errores En cuanto a materia universitaria Y que tiene que reivindicarse Con los estudiantes Con el personal obrero Con el personal administrativo Porque no solamente Va siendo una ley Donde se le dé derecho Al voto a los demás Es en verdad Si estás interesado En reivindicar sus derechos ¿Por qué Ustedes no establecen Un diálogo Con los estudiantes Que están ahora Allá en el rectorado? ¿Los estudiantes Que están en el rectorado? ¿Y qué están haciendo? Están también en el rectorado Mira, me entero Y no sé Ni qué fin tienen Los compañeros Que están en el rectorado Ni nadie Soy de la Universidad del Zul Y de verdad que estoy ¿Ustedes a qué? ¿Cómo se identifican Dentro de ¿Se identifican Estudiantes de la derecha O estudiantes de la izquierda? No, estudiantes de Venezuela Estudiantes de Venezuela son ¿Qué significan Todos estos símbolos Religiosos Que tienen acá? Mira, eso Es muestra De la fe cristiana Que tenemos nosotros Como venezolanos Un valor fundamental Que nos identifica Y bueno, nosotros Como compañeros Zulianos Tenemos gran fe En nuestra virgen De Chiquinquirá ¿Ustedes no piensan Que esto es una especie De chantaje? No, para nada No hay ningún tipo De chantaje O sea, que en estos momentos La huelga de hambre Se convierte en un chantaje Para conseguir todas las cosas Y crear una matriz de opinión De que nada sirve En este país No, no, no Para nada Es que en verdad Pocas son las cosas Que sirven Y nosotros queremos Es solamente Agotar una instancia De las que ya Mira Este En la seguridad Este El empleo Las capacidades de empleo Que tenemos los jóvenes Cada vez son menores Y son muchas cosas ¿En comparación? Y la seguridad ¿En estos 11 años? Mira, yo te digo Cuando el gobierno entró Yo apenas tenía 7 años Ajá Pero tú lees Era un niño Claro que sé Leo la historia Porque hay que leer la historia Para entender el futuro Y por eso es que comprendo Y entiendo Que hay que seguir Y trabajar Porque se merece algo mejor Nosotros antes vivíamos Un paraíso Mira, no sé Si vivíamos un paraíso La Venezuela actual No me gusta Y yo no me tengo Que conformar Con el pasado Yo tengo que progresar Y por eso es que Tenemos que ir avanzando La historia es importante Claro que es importante Y por eso es que Es importante leerla Para no repetirla A lo mejor 20 años atrás No estuvieras aquí Estabas preso Y golpeado por la policía A lo mejor Pero ahora es ahora Y ese es el sistema Que ustedes quieren regresar No, yo no quiero regresar Yo no quiero regresar Tres puntos En los cuales Ustedes resumieran Sus pedidos ¿Cuáles serían? Transporte Para las universidades Beca para los estudiantes Y la homologación De pago A los profesores Y becas Para todos los estudiantes Del país Por supuesto A todos los estudiantes Nosotros queremos Tener las mismas oportunidades De tener La misma capacidad De becas Que tienen los compañeros De la universidad bolivariana Y se lo agradeceríamos mucho ¿Y por qué Ustedes discriminan Y acaba de decir Que no aceptan A los estudiantes Ustedes tienen el concepto Que son estudiantes Tapamarillas ¿Cuándo dije Que no aceptamos A los estudiantes? No, que las empresas privadas No nos aceptan Ah, mira Es que eso no es culpa mía Por algo las empresas ¿Tiene la estadística de eso? Por supuesto O sea, no te las puedo mostrar ahorita Porque no las traje Pero si las investigas Tú las vas a encontrar Porque tú eres el que está diciendo Sí, no, no Y te lo digo con firmeza Porque lo sé Es importante Que conozcan la historia Vayan atrás de la historia Para que sepan Lo que es la historia De este país Tranquila Nosotros no Aparte de leer historias Estamos haciendo historias Pero hay que saberla No solamente leerla Estudiarla y analizarla ¿Por qué escogieron Este ámbito acá? Como te dije El programa de Naciones Unidas Para el desarrollo Es monitorea Todo lo que son Las situaciones De las universidades Y la educación En todo el país En este caso Es el caso de Venezuela Y hemos conversado Con muchas de las autoridades Y de los representantes Del PNUD Y ellos han dicho Que han estado estableciendo Los puentes necesarios Con el gobierno nacional Con el ministerio Y por supuesto Con la universidad Y nosotros queremos Ante la pregunta ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos diálogo Porque queremos mantener La universidad autónoma Porque queremos Los mismos salarios Para los profesores Para los empleados Y para los obreros Y porque queremos Que nuestros estudiantes Esos estudiantes Que hacen todo el día Un esfuerzo Por formarse Lleguen por supuesto A ser ese futuro Promisor que tiene esta patria Se habla del claustro universitario Se habla del voto Que vale más Que el del trabajador Y el estudiante Y se anteponen intereses Que vienen generalmente Ocasionados por la derecha Es un debate muy importante Que tiene que ver Con el futuro Y el funcionamiento De la universidad Lo que realmente Está sucediendo Y por lo que nos tira A nosotros aquí Es que la situación De funcionamiento De la universidad Es tan grave Pero tan grave Que nosotros Le estamos dando prioridad A ese debate Que es un debate Que no vamos a obviar Porque es un debate necesario Un debate De la democratización De la universidad Pero es tan lamentable La situación De crisis de la universidad Que nosotros Si no logramos En esta lucha Un incremento salarial Si no logramos El mejoramiento De la infraestructura De las universidades Si no logramos Un presupuesto digno Para todos Las instituciones Realmente No nos quedará Universidad Para dialogar En términos De cual democracia Universitaria Podríamos construir ¿Qué papel ¿Qué papel juega La rectora En todo esto? Cuando tú me preguntas ¿Rectora A cuál te refieres? A la rectora Bueno Los rectores En términos generales La rectora De la universidad De Carabobo Tiene un papel importante En el sentido De que es figura Institucional De la misma Universidad De Carabobo Y que evidentemente Ha jugado Incluso creo que hoy Hubo una reunión Con la propia ministra Donde estuvieron Todos los rectores Y creo que se abrieron Las puertas del diálogo ¿Ustedes qué relación Tienen con Jabu? En absoluto Pareciera a veces Que todos estos movimientos Estas huelgas Pareciera que Fuese una mano Que se extendiera Pidiendo la ayuda Al imperio Y a los organismos Internacionales Como forma De sabotear El proceso Revolucionario Venezolano Mira yo Yo en particular Hablo por la universidad Si hay proyectos En el país Políticos Que se están debatiendo Por toda la comunidad Venezolana Es un debate Necesario Pero que no está Dentro de la esfera De la lucha Genuina y autónoma Que estamos realizando Nosotros Si hay una opinión De país Que piensa Que hay una vinculación Con un imperio O hay otra Que dice Lo contrario A nosotros Eso no es tema En este Área particular De la lucha Reivindicativa Que tenemos De hecho Fíjate como La he adjetivado Para nosotros Esto es una lucha Reivindicativa De los universitarios Necesitamos más becas A los estudiantes Necesitamos transporte Y esto es para Las universidades Esto es para Las universidades Autónomas O para todas Las universidades Mira el movimiento Se ha hecho tan amplio Que ya están Las universidades Experimentales Un ejemplo Que te voy a dar En las universidades Experimentales Queremos más democracia ¿Tu bebé por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo desde aquí mismo A través de este organismo Le digo A todos los profesores De la universidad Bolivariana Que están en una situación De maltrato salarial Como yo lo sé Que igualmente Pueden incorporarse En esta lucha Porque aquí no hay distinto ¿Por qué no se va a hacer Con anterioridad? Yo creo Que aquí ha habido Dificultades En términos de las relaciones Universidad-Estado Esa relación Universidad-Estado Hay que construirla Y yo creo Que si en este momento Hay buenas Hay buenas Buenas señales De parte del ministerio La universidad Siempre estará ganada Y comprometida A ese debate Y a otros debates ¿Y ese debate No incluye La parte ideológica? Probablemente sí Es que yo no lo descarto Incluso Es necesario Te voy a decir algo En las cátedras Donde nosotros Impartimos clases Yo he visto Por ejemplo En economía Dan doctrinas económicas Y ahí se debate Tanto el liberalismo económico Adam Smith Como el marxismo clásico De tal manera Que ese debate Nosotros siempre Lo estamos viviendo En las universidades Ahora Que se exponga A otra escena De la lucha O de la vivencia De la universidad Yo no creo Que eso esté descartado En absoluto Pero pareciera Que las universidades Autónomas Cada día Se fuese más Por la parte De Adam Smith Que la parte De Mars No, no, no Yo te puedo decir Con categoría Yo vengo Yo soy profesor Del área De sociología Del trabajo ¿Eres marxista? No, no necesariamente Tengo que ser marxista Pregunto Que si eres marxista No, no soy marxista Pero te puedo decir Que yo dicto una materia Que se llama Teoría de las relaciones Industriales Hay tres teorías De relaciones industriales Una de ellas Es la teoría De sistemas De lo que llamamos Nosotros El sistema De John Dunlop Que busca El pluralismo Dentro de los sectores Hay otra Que es la teoría De Clegg Que también Ve el sistema Como un sistema Integrado Donde actúan Trabajadores Empleadores Y por supuesto El Estado A través de su forma Y por otro lado Vemos en otra De esas mismas teorías La teoría Marxista De relaciones industriales Que la desarrolla Muy bien Richard Hyman Y que es de discusión Plena En nuestras clases Y en ningún momento Se excluye Ninguna de las Tres opiniones Sino por el contrario Sea un debate Muy rico Que es el que produce Verdaderamente En este país La necesidad Que cada persona Tenga una visión De país Que cada persona Construya su propia sociedad Que cada persona Tenga una visión No impuesta Pero a veces Pareciera que las universidades Autónomas Responden más A un patrón privado Y neoliberal Que cada vez Se acercan más Son exclusivas Más que inclusivas Esa pregunta Es muy interesante Porque hay mucha gente Afuera que no lo ve Porque hay mucha gente Que no conoce Perdón La realidad universitaria Pero fíjate lo siguiente Si hay Una visión De concepción privada De la educación Pero eso está Dentro de otra área Estamos hablando De estos colegios Universitarios Etcétera Sin embargo Eso no los discrimina Para nada Pero la universidad Autónoma Siempre ha tenido Una visión De conocimiento Amplio Y en cuanto A si que la universidad Es privada o no Te lo puedo decir Yo soy un profesor Que viene de extracción Humilde Yo nací en el pueblo De Huacara En el estado de Carabobo Y mi visión De mundo Mi visión De país Mi visión De todo Se lo doy yo Desde esa visión Parroquiana Que yo construí En mis primeros años De vida Entonces si te lo digo Que yo no soy Realmente ningún ¿Qué significa eso De parroquiana? Cuando digo parroquial Parroquial Es decir De ese pueblo De ese pueblo De Huacara En el cual yo nací Entonces Parte de esa De esa filosofía Que nosotros tenemos En la universidad Recuerda que nosotros Tenemos una universidad Que es verdad Popular Democrática Y gratuita Ajá Pero esa visión Que de pueblo Que nosotros tenemos También tenemos Que hacérsela ver A nuestros estudiantes Pero es que las universidades Se han alejado del pueblo Cada vez se ven Menos gente De estratos humildes En las universidades Autónomas Precisamente Porque los que tenían Más acceso a la universidad Son niños que vienen De las escuelas privadas O de los liceos privados Cada vez se hizo Más lejana La universidad Para la gente humilde Con los años Se hizo cada vez Más lejana La posibilidad De estudiar En una universidad Autónoma Bueno En mis salones De clase Yo veo una composición Digamos Heterogénea En términos De las condiciones Socioeconómicas Yo veo allí Tanto a personas De clase media Como personas De extracción Más humilde Pero perdóname Yo cuando voy A la universidad Autónoma Por ejemplo Aquí en la central Y voy a la universidad Bolivariana Se nota la diferencia Enormemente Mira No sé a lo que tú Te refieres Con la diferencia Enorme Hay códigos Hay códigos Hay códigos De vestir Hay carros Hay formas Hay toda una cantidad De códigos Que indica A una persona A qué clase Pertenece Cuando tú entras A una universidad Autónoma Tú ves esos códigos Tú entras A la facultad De comunicación social O de medicina O de arquitectura Y te das cuenta A qué clase social Pertenecen Y tú vas a la universidad Bolivariana Y te das cuenta Enseguida también A qué clase Perteneces Con respecto a eso Hay que Yo con respecto a eso Te tomo la palabra Con respecto al debate Hasta ahora Ha habido una especie De alejamiento De las universidades Autónomas De las universidades Bolivarianas Se les ha excluido Incluso dentro Del mismo debate No, no Yo no lo veo así O sea Mi percepción No es esa Mi percepción es Que hay que construir Más esfuerzo Para construir puentes Entre todo el sistema Digamos Tradicional Nosotros el tradicional Con el sistema nuevo Que se está construyendo Y que Y que no son incompatibles Yo no lo veo incompatible Y otra Una última pregunta Como Yo pienso Que los cambios Son fuertes Y son dolorosos Y los partos Son dolorosos Y eso Pienso que está Pasando con La educación venezolana Que está muriendo Un viejo sistema Y está naciendo Un nuevo sistema Y que mucha gente No lo logra entender Disculpa Repíteme la pregunta Hay un nacimiento Hay un parto Y todo cambio Es doloroso Está muriendo Una sociedad Y está muriendo Un sistema educativo Y está naciendo otro Y eso Muchas veces No se comprende Venezuela está En un proceso Interesante De reflexión Política Está en un proceso Interesante De madurez De la conciencia Ciudadana Y hacia ese esfuerzo Debemos apostar Todo Basta Dementes Hipócritas Mata Dementes Estoldas Que nos quiere mandar Levantemos Para siempre La espalda Destrocemos El látigo Que nos quiere Marcar Confesino Por tu propia Tierra Obrero Por tu propia Fábrica Estudiante Por tu propia Idea Busquemos Lo que Ha de Mancipar Sé que